Música Pues vamos a comenzar cogiendo una alimentación en la parte izquierda y voy a trabajar solo con la parte izquierda, no quiero hacer todavía divisiones pero si tener claro que voy a trabajar solo con este lado coger bien el cabello, dividirlo en 3 y ya conoces como era la trenza francesa derecho por arriba, al centro izquierdo, al centro por arriba cojo una alimentación en la parte superior y la llevo al centro hago lo mismo, alimentación no muy estrechita un tamaño normal de 1 cm, 2 cm y sigo cogiendo alimentación, vamos, ligerito porque esta parte ya la conoces Música Sigo trenzando y lo sujeto con una liga ya tengo lo que es esta trenza ahora voy a trabajar con la parte derecha ahora voy a hacer lo que es el moño italiano entonces voy a llevar todo todo, 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 todo hacia acá, hacia abajo en dirección voy a poner las trabas, la horquilla en dirección diagonal y llevarlo bien cepillar bien incluso pulir que se quede bien peinadito lo que sí voy a soltar es un poquito espérate que se ve la veo bien la veo bien un poquito de cabellito por aquí así para luego hacer lo que son los bucles esta parte la voy a dejar hacia un lado ahora sí que empiezo a peinar comienzo a colocar en la parte del centro a colocar la horquilla hacia arriba en dirección hacia arriba y diagonal fíjate que ahora ya tengo esta parte que la trenza la voy a enganchar y la engancho aquí ¿vale? ya tengo esta parte así bien pulita y ahora lo que tengo que hacer es llevar todo el pelo hacia la derecha y cojo como si fuera la coleta y enrollo igual que hacé con el moño italiano ¿vale? enrollo con fuerza agarro bien empiezo a colocar horquilla como ya habíamos visto así de por dentro para que se quede bien visible y tiro hacia un poquito hacia arriba voy a soltar un poquitito el camello como para desenfadarlo un poco y bueno que es lo que queda ponerle el adorno de comunión y mira que lindo queda el peinado con la trencita hacia un ladito vamos a avanzar un poquito más sin que digo vamos a tener nada más voy a trabajar con la trenza francesa ¿vale? como vamos a hacer un recogido en la parte de abajo yo primero en este caso voy a separar la mitad de la cabeza y voy a hacer como una coleta en la parte de abajo para que no que vaya a ser la definitiva pero voy a hacer una coleta en la parte de abajo para que no me moleste saber con qué con con qué cabello cuento ¿vale? con qué cabello cuento qué dirección voy a coger entonces voy a coger la parte de atrás voy a hacer esta clase con un poquito de una improvisación un poquito mayor que lo que he hecho en las otras clases voy a ir mirando cómo se va haciendo recogido esperemos que sale con recogido bonito al final si no ni madre pero bueno siempre como para que también un poco aprendan eso a lo que es improvisar a mirar qué se puede hacer qué no si me encuentro con una cosa me encuentro con la otra vamos a hacer la clase de hoy de esta forma a ver qué te parece espero que te parezca bien seguro que nos lo vamos a pasar estupendamente voy a coger esta parte mirando esta parte de arriba así como muy superficial se está viendo ¿no? como muy superficial y la voy a separar un poquito voy a probar una cosita voy a separar lo que es esta parte así sin líneas sin lo que es hacer líneas rectas ni nada sino esta parte la voy a separar un poquito y ya veremos el porqué ya veremos el porqué voy a empezar a trabajar con la parte derecha la parte pequeñita bien peinado y voy a coger una alimentación y voy a hacer la trenza francesa con alimentaciones finitas así que muchas veces en lo que es en los peinados tanto de recogido como de peinado he hecho la alimentación ancha pero aquí la voy a hacer finita vamos a ir jugando vamos a ir haciendo cosas distintas ya sabemos hacer la trenza francesa ¿verdad? ya hemos hecho el curso de trenza en nivel intermedio de trenza de raíz no sé y no me voy a detener en cómo se hace la trenza pero sí indicándote cómo vamos a ir recogiendo las alimentaciones la alimentación finita hemos llegado al centro y ahora sigo trenzando sin alimentar ya tengo la parte derecha vamos con la parte izquierda cojo la parte delante quiero que me haga una ondita voy a hacer un poquito para acá para que se vea bien voy a empezar con el cabo derecho al centro y cogiendo alimentaciones finitas así siempre peinando con los dedos si el cabello está bien tratado si ya le he pasado secador o plancha me va a resultar muy sencillo hacer la trenza ¿vale? ya leí prácticamente lo que es el cabello está peinado y voy cogiendo la dirección para que se vea un poquito lo que es la parte delante la trenza que tenga su gracia entonces voy a coger una dirección no paralela lo que es al rostro sino un poquitín inclinada solo un poquitín y ahora sí ya cojo lo que es la alimentación de arriba voy a aprovecharlo mirando bueno voy a aprovechar la curva que se me ha quedado aquí para darle un poquitín de volumen no lo voy a modificar y voy a seguir trenzando ahora ya he terminado de alimentar y voy a seguir trenzando pues ya tengo las dos trenzas terminadas ¿vale? fíjate lo que hemos conseguido de esta forma no hay líneas ¿vale? incluso lo que es la raya a un ladito ¿vale? la raya pequeña no hay líneas no sabemos a veces dónde comienza una trenza dónde termina la otra incluso a la hora de cruzarla por aquí si yo en vez de hacerlo de esta forma ¿vale? y si hace de la otra se me confundiría incluso muchísimo más lo que es la trenza no hay ninguna línea ¿vale? la línea es totalmente transparente y esto para lo que es los peinados son todos de comunión y de boda queda súper súper bonito ¿vale? listo y después voy a probarlo aquí voy a hacer trenza por un lado trenza por el otro voy a hacerla así a un lado para poder también jugar ¿vale? y hacerla de esta manera y voy a hacer una trenza simple hacia un ladito para luego que ya tengo las elaboraciones hechas y ahora a componer lo que es el recogido por debajo un ladito un ladito un ladito Gracias por ver el video. 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 Gracias.